Ahora me toca cantarle a mi querida y yo Y créame que le canto con todo mi corazón Esos tres estados bellos que son de mi admiración Comenzando por Arcelea, la bella novia del sol Pasando por la Pecuala crece más mi admiración Y llega Santa Mirana, el centro de la región Si vamos a Michoacán, a San Lucas y Huétamo País que tanto quiero y gente que tanto extraño Debo días que no los veo y ya siento que son años Región de tierra caliente, de mi estado de guerrero De México y Michoana Sabes cuánto te quiero Y nos vamos hasta Lumbianos, Estado de México Con Pacheño El día que me encuentre ausente y lejos de mi región Ya quiero estar de regreso y me lleno de emoción Pues ahí tengo mis raíces, tierra de mi corazón Si quieres un viento hermoso, pero de otro nivel Tienes que ir a Tegopil, colubiano, se llama Teper Ahí en la iglesia es que si no tienes que ir para creer Mis tres estados queridos, pañados de gente hermosa En baile y caribeos mi tierra caliente goza Y para eso de las fiestas en mi tierra es otra cosa Región de tierra caliente, de mi estado de guerrero De México y Michoana Sabes cuánto te quiero